Gracias por continuar con nosotros y nos vamos con más información. Protección Civil Estatal comenzó con supervisiones en centros vacacionales para garantizar seguridad a vacacionistas durante Semana Santa. La Coordinación Estatal de Protección Civil, en coordinación con Guardia Nacional, Guardia Civil y la Secretaría de Turismo, despliegan un plan integral de inspección en centros vacacionales, balnearios y parajes turísticos en las cuatro regiones del Estado. Este fin de semana se recorrieron 20 parajes turísticos y se entregaron 12 actas administrativas donde encontramos inconsistencias en diferentes parajes turísticos, como es el Naranjo, Tamasopo, unos de Aquismón y unos de Gilitra. Tienen que subsanarse antes de que concluya esta semana. Se les dieron cinco días, que es lo que marca la ley. Por ejemplo, el mantenimiento, señalética, todos sus brigadistas que tienen que estar capacitados, personas en rescate acuático, tienen que estar bien, perfectamente certificados. No podemos abrir un paraje turístico sin este tipo de situaciones que son primordiales. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.